Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Este día vamos a cocinar unas papitas con cuero. Voy a presentarles todos los ingredientes. El tomate, la papa, el cuero, que es lo más importante, la leche, el maní, la lechuga, huevos, el perejil. También he preparado ya el arroz, amigos. Me adelanté para que ustedes, para que yo pueda ya preparar las papas con cuero, que son un poco más difíciles, más complicados y más largos. Entonces, por eso ya lo hice al arroz. Estoy ahorita ya sofriendo. Le hice la cebolla blanca con el ajo y con todos los ingredientes que le van a dar sabor a las papitas con cuero. También, amigos, les cuento que en esta olla voy a poner lo que es el cuero, a cocinarlo porque es duro. Entonces, necesita la olla de presión. Amigos, les suplico y les ruego que me den like, que se suscriban y también que me compartan, que es lo más importante porque estas son recetas muy ricas, únicas del Ecuador. Son comidas ecuatorianas. También, también me olvidé de indicarles las ramitas de la cebolla blanca. Es para hacer el refrito de las patuitas con cuero. Así que, amigos, empezamos. Ya, pues, amigos, vamos a sacar ahorita de la funda. Estoy sacando el cuero. Es Mr. Chancho, ¿no? Vamos a ponerlo ya. Lo cuagamos y lo ponemos en la olla de presión para que se haga suave, ¿sí? Entonces, en la olla de presión, en unos, ¿qué será? Cuarto de hora, veinte minutos, ese cuero ya está listo para mezclarlo con la salsita y con las papas. Ahorita también estamos ofriéndole al... Estamos ofriendo a la cebolla, que se caramelice bien. Ya cuando esté caramelizado a las cebollas, estén juntos los sabores, porque está aquí algunos sabores. Entonces, ya ponemos lo que es la leche y eso. Las papitas las estoy cortando cuadradas para que se cocinen rápido, que no sea lenta la cocción de la papa. También hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, la papa también la dejan entera y la papa también se la mezcla, se la pone encima de la papa la salsa. Pero yo la voy a poner a la papa junto con la salsa y el cuero. Amigos, estoy picando ahorita la lechuga para prepararla para el acompañado del plato. Vamos a lavarla para que salgan todos los microbios. También estoy cortando ahorita lo que es el apio. A mí todas esas hierbas yo las tengo sembradas en la albahaca, todo eso, me gusta todo natural. El apio le pongo junto con el ajo. Ya en la olla empezar a juntar sabores, olores, porque es muy rico todo eso junto. También el culantro, lo que sobra, yo cojo, le hago un atadito, le machuco y le pongo en la olla para que ese sabor que también destila ese atadito también se junta junto con el refrito. Amigos, eso sale muy rico, muy rico esos sabores ahí todos juntos. Dejemos ahí preparando. Ahorita estamos picando también la cebolla blanca que la voy a juntar, la voy a poner en la olla para que también se caramelice. Les, siempre estoy dándole movimiento para que no se queme, el arroz ya está listo. Ahorita vamos a preparar lo que es el maní con la leche, unos dos vasos de leche. Uno ya se sabe, ya se tiene más o menos el tanto, ¿no? Entonces empezamos a licuarlo para que se junten, para que se junten el maní con la leche. Amigos, estoy poniendo sal a la papa y al refrito. La cantidad es de acuerdo al gusto de ustedes, ¿no? Ustedes sabrán cuánto lo ponen. Y ahorita vamos a poner lo que es la leche con el maní. Ya para empezar a hacer la salsa, para prepararla, para mezclarla con el cuero. Ahorita ya está pitando la olla, significa que ya está listo el cuero. Entonces, sigamos esperando a que se cocine. A ver amigos, este líquido es para desinfectar para verduras. Entonces, como yo ya le había lavado, le voy a poner unos minutitos un poco de este líquido. Solo unas gotitas, por favor. No mucho, solo es un... Unas cinco gotas, ¿ya? Y de ahí le dejamos en el agua para que se... Si hay alguna bacteria, se... La bacteria se muera, amigos. Entonces, y después de eso ya se saca y le empezamos a... Ya a poner todos los ingredientes que son, amigos. Nada que va a ser acompañada. Vamos a poner vinagreta, que la tengo lista. Adivinen cómo hice la vinagreta. Entonces, no van a imaginarse lo que hice. El aceite, yo pongo en... Yo tenía aquí vinagre y tengo uno de estos para el aceite y para el vinagre. Adivinen lo que hice. Sin querer junté el aceite con el vinagre. Ya quedó la vinagreta. Sin tanto esfuerzo, amigos. Y aquí está. Así es que yo ya tengo listito. Pongo sal. Yo no soy muy salera. Yo soy bien de salida, amigos. Pero van a creer que la doctora me dijo que haga el favor de alzarte al azar por mi problema de hipotiroidismo, porque eso es lo que me sube el peso a mí. Entonces, ya amigos, esto ya está listo para el almuerzo. Uno menos, ¿ya? La ensalada ya está. Es un lindo... Es muy colorido. Miren. Miren el color que tiene. Miren. Tiene tomatito, tiene pimiento, la lechuguita. Es un... Ahora, tenemos que cocinar los huevos, amigos. Y eso vamos a hacerlo. Miren. Ya está la papa en el borre. Entonces, tengo que esperar unos dos minutos. Y ya está la papa. Esto ya está. Tiene que hervir esto. Y... Ahora sí. El arroz ya está listo. El arroz ya está listo. Y ya... El cuero ya mismo está unos cinco minutos, unos diez minutos. Sacamos de la olla de presión. La papa ya mismo la saco y la dejo en reposo para que se termine de cocinar con el calor. Y... Y la salsa de cuero está hecha con un maní súper rico. ¿Saben de dónde es el maní, amigos? Es de manaví. El mejor maní más rico de este mundo. Les digo y les aconsejo. Compren el... Compren el maní de manaví. ¿Saben por qué? Les puse aquí el... Le chanque al... Al perejil y eso. Porque eso... Le pongo aquí y le hace más del sabor, amigos. Yo regreso cuando ya tengamos listo todo, amigos. Y, amigos, le estoy tapando porque aquí están los huevos. Ya tienen que hacerse huevos duros para acompañar con el... Con el cuerito, el arroz y la ensalada. A ver, amigos, echemos un ojito al arrocito. Miren cómo está el arroz. Bien, bien, bien graneado. Miren. Graneadito. Muy rico. Vamos a dejarle secando unos minutos más al arroz. Unos minutitos más y ya está listo el arroz. Para que vean, amigos, ya empezó el hervor. En ese hervor empieza a espesarse. Porque el maní se espesa así. Entonces ya está el... Está haciéndose el... Está empezando ya a hervir o a hervir. Y en esto, en ese momento es cuando empieza a hacerse espesa ya la salsita. A ver, amigos. ¿Qué le puse yo aquí de condimento en el... En la salsa? Ajo. Le he puesto la cebolla. Y le puse el comino, la cúrcuma, el... Hay un sazonador que se llama todo. También es el poner lo que es el... La albahaca. Y queda riquísimo, amigos. Todo eso le pongo y le pongo a sofreír. Cuando la cebolla ya está ya caramelizada, es cuando empezamos a cocinar todo. Amigos, vamos a ver si está el cuero. ¿Sí? Ojalá que sea un cuero joven. De un joven, ¿no? De un puchito como yo. Cuero viejo. Nos vamos a ver el cuero de este pobre chanchito. De este pobre cerdito. Vamos a probar si es que ya está con el cuchillito. Entonces... Sí, ya está. Miren, amigos. Sin problema. Está listo. Y ya voy a juntarle con el... Con la salsa. El juguito del cuero vamos a ponerlo aquí también. ¿Para qué? Para que también le dé el sabor a cuero mismo. Porque el cuero... Aquí este jugo yo lo sazone igual. Entonces, vamos a poner a este juguito, lo vamos a poner junto con la salsa. ¿Sí? Ya, amigos. Amigos. Vamos a empezarlo a picar. Sí, sí, está suavecito. Sí. Lo corta muy bien. Ha estado a punto. Ni muy... Ni muy casi cocinado. Porque a veces como es muy desagradable. Ni muy... Ni duro. O sea, ni crudo. Está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! Ya amigos, vamos a emplatarlo, vamos a, miren, el arroz, aquí está el cuero, con una papa, y aquí el con un giro de indias, adivinen quién es, yo dice, yo dice Alexander, el huevito y mi hijito, buen provecho, entonces, ya mi hijo. Que bueno amigos, vamos a probar el exquisito plato de mi tía, vamos. Que buena combinación que es el cuero y el maní, definitivamente. Y maní, y maní manaba, no, por si acaso. Y el mejor maní de este mundo, ¿cuál es? Es el manaba, el mejor queso, el queso manaba. Disculparán nada más los de manabí que les estoy haciendo propaganda. Pero mis raíces vienen de por allá, y más que todo, así es. Todo lo rico también viene. Está rico. Les recomiendo esta receta amigos, que la preparen en su casa un domingo con este curso para mañana. Les alegra, les alegra el domingo. Ya. Sal, no sal, buen provecho. Gracias. Ya. Gracias. 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 ¡Gracias!